La Cueva del Desamor Cuántas veces he querido ser capaz de cambiar El escenario de los días sin sentido Los personajes que me hablan a grito Pero yo otra vez estoy aquí En la barra de un bar Son las seis de la mañana Después de tocar A tu lado me siento tranquilo A tu lado me siento tranquilo La Cueva del Desamor La Cueva del Desamor Donde empieza y termina el amor Esta es la Cueva del Desamor El sol me pone una meta Quiero correr hacia atrás Y que me trague el momento Y que me deje volar Miro a mi alrededor La gente, sueño y soledad Todo está bien en su sitio Nada puede cambiar A tu lado me siento tranquilo A tu lado me siento tranquilo La Cueva del Desamor La Cueva del Desamor Uh, ¿dónde empieza y termina el amor? Uh, ¿esta es la cuerda del desamor? Uh, ¿dónde empieza y termina el amor?